Muy buenas, yo no suelo jugar a demos porque normalmente no me gusta volver a jugar más de una vez al mismo juego. Tampoco quiero hacerme spoiler de la historia, así que ya adelanto que voy a saltar los diálogos en esta demo. Pero como este juego me ha sorprendido mucho, voy a hacer un vídeo. Hoy juego a la demo de Life of Pi. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. En honor al gran escritor Carlo Collodi, que es el creador de Pinocho. A ver los textos me los voy a saltar, no los quiero leer porque quiero seguir la historia cuando salga el juego. No quiero saber nada de la historia. Ahora mismo lo que me interesa de la demo es la jugabilidad. Así que cuando pueda me voy a saltar los diálogos. No siempre se pueden saltar, pero cuando pueda lo haré. Vale, una lámpara. Lámpara de mona. Para que no te pierdas. Los gráficos son muy, muy buenos y está muy bien optimizado el juego. Tengo los gráficos al máximo de calidad y funciona muy bien. Vale, me dan a elegir entre tres. Bueno, aquí dice estilo de combate. Realmente no es cierto. Lo que estás eligiendo es tres tipos de espada diferentes. Una espada equilibrada o una espada que es muy rápida, pero... Bueno, esta espada es la de destreza, que es rápida pero hace poco daño. Esta espada es lenta pero hace mucho daño. Y esta es la mitad. Está en la mitad. Voy a coger el sendero, senda del barrendero, que es la fuerza. La espada bestia. De todas formas, el resto de las espadas se pueden conseguir más adelante. Ah, sí. Queda un poquito igual la que elijas aquí. Vale, antes de empezar... Esto no lo quiero, ¿sí? Sí, esto no me interesa. Y voy a colocar aquí... La amoladora. Así, así me gusta. Estación central de Krat. Es que la atención a los detalles de este juego es muy, muy buena. Los gráficos son geniales. Geniales. Bienvenido a Krat Station, todos. Aquí verás el display más espectacular de la humanidad en la tierra. Si Krat es tu final destino, te deseas una seguridad y una gran gran... Vale, célula de pulso. Esto es para recargar energías. Tengo tres células de pulso que cuando las utilice, pues recarga energías. No las recarga todas, solo una parte, pero sirve para eso. ¡Vamos! Vale, arriba a la izquierda vemos La barra roja es vida La que está justo debajo Es el cansancio Se va gastando cuando corro Y las azules se van recargando Cuando voy matando marionetas Se va recargando Y si ves en la parte inferior derecha Puedo gastar esas cargas Las puedo gastar en ataques especiales Por ejemplo, puedo hacer este ataque Y gasta una carga Vale, luego tengo el brazo El brazo izquierdo de Pinocho ¿Veis que es de...? Todo Pinocho es humano Parece humano Menos el brazo Que tiene un ataque especial Este ataque Y se va gastando también Vale, esta puerta está cerrada Que es la salida Ahí está La salida de la estación y está cerrada Hay que ir por aquí Ese me dispara Vale, hay que tener cuidado Porque las marionetas Están escondidas Están escondidas Míralo, ahí está Están escondidas en cualquier sitio Cinturón Vale Tenemos dos cinturones Bueno Están aquí Cinturón superior Inferior Y una bolsa adicional Tres ranuras Otras tres aquí Y cuatro aquí Vale, aquí puedo pillar a la gente por la espalda Y hace eso Y hace eso Nota de un pasajero Que no la voy a leer Prefiero leerla cuando Cuando juegue al juego Ergo es vida ¿De dónde has salido tú? Dispositivo de cierre Bueno, son atajos Vale, son atajos Que me llevan Aquí está la puerta Ahí al fondo está la puerta Que no puedo abrir Vale Y ese que está ahí al fondo Tiene la llave Así que voy Voy a por él A ver Este es uno de los mini jefes El primer mini jefe De la demo No sé si del juego original Pero de la demo No sé si del juego Está a punto de romperse la espada Hay que afilar la espada Porque si no Bueno, no se rompe Pero no hace daño Así que Tengo que afilarla Ahora Vaya, me va a hacer gastar Toda la vida Vale, tengo las llaves Y un armazón ligero Ha hecho que gaste todas las vidas Bueno, todas las cargas He empezado fatal A ver, armazón ligero Puedo cambiar este armazón básico Que reduce el 7,76% Supongo que será un porcentaje Del daño Por este Que es de 11 11,61 Bueno, no dice que sea porcentaje Pone 11,61 Aunque pesa más Ahora puedo salir de la estación Plaza de la estación central De Krat Vale, Stargazer activado Esto me sirve Para curarme O sea, me devuelve Todos los A ver, salta 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 Menos los enemigos Los jefes Y los mini jefes También O sea, estos están aquí Pero el policía Que acabo de quitarle la llave Ese no aparece Vale, otra cosa que puedo hacer Es subir de nivel Como estoy utilizando Aquí está Como estoy utilizando El espadón del destino Que es la espada más gorda Las habilidades de ataque Motricidad B Y técnica D Eso significa que En motricidad y en técnica Es lo que tengo que subir Para afectar al ataque Con este arma Otros armas tendrán Otras cosas Y sobre todo Como motricidad B Le afecta más La motricidad Al arma Que la técnica Que es del tipo D Así que voy a Al subir de nivel Lo mejor Es subir la motricidad Que aumentará Pues aumenta 3 puntos Y la técnica Aumenta Solo un punto Así que voy a subir Uno de motricidad El vigor es muy Muy importante Que te da más aguante Y la capacidad También es importante Pero no tengo suficiente Para subir 3 niveles Así que subiré estos 2 Y luego subiré la capacidad Que es la cantidad De peso que puedo llevar Ahora han venido todos a la vez Han venido todos Pues los mato todos a la vez ¡Oh! 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 No, 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 no. No, no, no. Esto está cerrado. Así que aquí... Por aquí nada. Esto es otro atajo. Se abre por el otro lado. Así que si intentas abrirlo por el lado equivocado, te pega un calambrazo. Es que el camino es por aquí. Así que si intentas abrirlo por el lado equivocado, te pega un calambrazo. Así que se le acabe. Fragmento de ergo. Esto sirve... Me da 100 ergo y este me da 300. El ergo, claro, me da 300 de ergo que es... Básicamente es la moneda. Sirve para subir de nivel. No, no te des la vuelta. No te des la vuelta. ¿Por qué se dio la vuelta? Todo esto lo veremos cuando salga el juego. Leeremos correctamente todo. Todo esto lo leeremos. A ver, tú. No, no te des la vuelta. No, no te des la vuelta. No, no te des la vuelta. Destino Hotel Krat. No, no te des la vuelta. No, no te des la vuelta. Destinoribleถelé tuidos. Destino. 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 el perro me ha visto no viene vale pues ahí te queda me están golpeando demasiado quiero ir estoy yendo demasiado rápido en este juego no se puede ir tan rápido no esto es lo que pasa cuando vas muy rápido que te pillan todos los bichos ahí está te pillan desprevenido vale otro atajo y este atajo va a dar directamente a la plaza le puedo venir aquí curarme otra vez subir de nivel bueno puedo antes de subir de nivel puedo usar los ergos los fragmentos esto me daría 500 y este me daría 600 vale subo de nivel y subo vigor capacidad algo de algo de vitalidad y ya está claro están todos los enemigos otra vez aquí vale entramos por el atajo y seguimos por donde íbamos vale este mercader ambulante que nos vende nos vende mira estas son las tres armas que nos dan a elegir al principio o sea tenemos todas las armas aquí del principio del juego tenemos un abrasivo de fulgor eléctrico eso es que cuando hago esto se recarga la espada con electricidad pero solo se puede usar una vez no es como el que tengo yo ahora que se puede usar este que está aquí esta moradora se puede usar muchas veces sin embargo el abrasivo eléctrico solo se usa una vez vale vamos allá primer jefe del juego bueno jefe no sé si es jefe o pequeño jefe no sé o mini jefe no tengo ni idea de cómo calificar a este creo que es un jefe fíjate tiene porque tiene tiene vida abajo ay no te atasques no te atasques no te atasques no te atasques ah no llego ah no llego no no salte el correr y el saltar es el mismo botón así que a veces hace una cosa y a veces hace otra no llego vale ahora se cabrea segunda fase del del bicho este no llego no llego sigo No, no, no tiene que haber metido ahí. No, 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 no. Tengo que reparar, repara, repara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El hotel no permite la entrada a marionetas. Deberás mentir para acceder al interior. Vale, se supone que las marionetas no pueden mentir. No, 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 no. Vale, ¿quién es usted, marioneta o humano? Voy a decir humano, voy a mentir, como me han dicho. La cuarta ley del gran pacto, una marioneta no puede mentir. Así que si yo he dicho que soy humano, tiene que ser verdad. Así que si yo he dicho que soy humano, tiene que ser verdad. No, 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 no. Vale, Sofía es la que nos va a ayudar A ver, aquí, a subir de nivel Ahora, ella es la única que puede subir de nivel Voy a gastar las piedras de Ergo, los fragmentos que tengo aquí Este de 5.000 Dice, Ergo del líder del desfile Esto me lo dio cuando maté al jefe Pero aquí dice una cosa interesante Dice, un cazador de tesoros podría querer este Ergo raro Yo creo que es mejor no gastarlo Pero bueno, como esto es una demo Voy a gastarlo Tengo 5.000 5.000 más, así que Cuando sea el juego No lo gastaré A ver, voy a subir Un poco de vigor Técnica Avance Algo de vitalidad Motricidad Todo Todo Incluso más motricidad Sí Voy a subir Siete niveles a la vez Vale, desde aquí puedo teletransportarme A cualquier Stargazer que haya Y también puedo usar el almacenamiento Vale Este sirve para comprar y vender objetos No quiero nada Bueno, vender Pero vender sí podría vender Por ejemplo, los Las ruedas cerradas estas no las quiero para nada No valen mucho Pero algo es algo También podría vender Por ejemplo Los ¿Dónde estás? Aquí El armazón básico Como ya tengo el armazón ligero Que es mejor Se podría vender también Solo vale 10 No vale nada Pero bueno No lo quiero para nada El básico Vale Aquí tenemos esta mujer Que lo que nos da Con tonterías Nos da Una vestimenta nueva Que es horrible, por cierto Y gestos Alardear de ropa Ese es el gesto que me acabo de dar Y este es otro gesto Comprobar el suelo Vale ¿Quién más hay en este hotel? Pues Eugene Que me va a ayudar A mejorar las armas Y también el brazo Que por cierto Ese brazo No lo quiero para nada Pesa más que el otro Y no me sirve A mí por lo menos No me sirve Este brazo No lo quiero Vale Voy a mejorar el arma Ya que tengo Una piedra lunar Voy a mejorar el espadón A más uno Y aquí Voy a poner el brazo El anterior Que pesa menos Vale Lo tengo todo ¿No? Sí En la parte de arriba Hay más Más habitaciones Están cerradas Esa habitación Está cerrada La del fondo Allí también Y otra Que está por allí También Pero yo creo Bueno Sé que la que está allí Al fondo Se abre Y entonces seguro Que las otras dos También se abren A medida que vayamos Conociendo gente Que creo que se mudan Aquí al hotel Y nos van a ir ayudando ¿No? No 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 La hermandad del conejo negro Esa ha sido quien ha saltado de ahí A saber quiénes son La hermandad del conejo negro Vale, otro Starglazer activado Así que ya puedo teletransportarme hasta aquí ¡Suscríbete al canal! Bueno, todo está lleno de cadáveres y de sangre Yo creo, no se ha visto Pero me imagino que el juego Lo que pasa es que las marionetas se rebelan Y matan a todos los humanos Eso es lo que tiene pinta por lo que estoy viendo Está todo lleno de cadáveres Ah, qué mal me ha salido esto Se puede pillar por la espalda cuando haces eso Y lo matas enseguida Perro Cuando hay un perro lo mejor es que Venga, corre, corre Atácame Eso es Ay, espera No te había visto Leo Un cofre Un armazón Armazón Que puedo Este no Este no Y todo este armazón Del otro lo vendí Así que este también lo venderé Y lo cambio por este Que Pasa de tener 11,61 A 15,85 De defensa Reducción del daño físico Suspense El Ed El El Un El O costs Vale, otro atajo Allí al fondo Por cierto, se me ha olvidado Ahí está, Stargazer está ahí Así que si vas mal Si cuando llegas a este punto vas mal de vida Pues te acercas ahí, te cargas Y vuelves otra vez Vale, otro mini jefe de estos ¡Suscríbete al canal! Pues por ejemplo, ahora Ya que los mini jefes estos no aparecen Podría bajar por aquí Recargar todo lo que acabo de gastar Y volver Bueno, puedo ir por aquí Incluso todo esto me lo puedo saltar ¡Meantre este video! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! el cuidado con este vale lo que me acaban de dar es una herramienta de reparación gente donde está la herramienta está repara al instante la durabilidad claro mientras está en un combate si tienes que estar haciendo esto pues a lo mejor el jefe te mata pues con eso repara todo el arma de golpe ver dispara venga dispara ahora ah 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 ahora sí te pillé bien ahora sí te pillé y el stargazer está aquí al fondo verdad sí está por allí ah o sea este otro atajo pero más avanzado ah 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 Hay gente dentro de las casas Es que tienen miedo de los De los autómatas, claro De las marionetas De las marionetas Esta parte es complicada Pero golpea Sí, estoy por aquí Ah, ese me dio Vale, y esto conecta Aquí Yo subí por esta escalera Y se conecta Con esta zona Vale, y ahora tenemos al Mini jefe este que está aquí ¿Qué? ¿Qué? Y lo más difícil es no caerse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amuleto de vida. Vale, esto lo vamos a colocar en el amuleto. Esto aumenta los puntos de salud máximos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mejorar arma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papá! ¿Es una mariposa? Una mariposa. Ahora vamos a por la mariposa. Vale. Para encontrar las mariposas hace falta activar la linterna y cuando pasas al lado se activa la mariposa. y hay que derrotarla antes de que desaparezca y me da otra piedra lunar ya tengo dos ahora puedo mejorar el arma sí, voy a ir por aquí primero aunque ahora voy a tener que ir para atrás pero primero aquí otro mini jefe estoy arrinconado ahí ahora ah, me pillo ah ah Ahí voy mal, bastante mal Ahora mejor Vale, me da un arma nueva, una porra, que no me sirve de nada Para mí el mejor arma que yo haya visto es la que llevo ahora Vale, y aquí hay una mujer que ha perdido a su hijo, dice Y dice que está en el ayuntamiento Nos pasamos por el ayuntamiento Pues venga, nos pasamos por el ayuntamiento a encontrar el bebé de esta mujer A ver, cuidado con esto, estos son muy bestias Atajo Y después Y estos son trampas eléctricas A ver si lo hago bien Pues no, no lo he hecho, ah bueno, lo hizo él Lo hizo el propio perro Atacó a la trampa, se activó Y se mataron todos Vale, este es el que tiré antes Lo tiré desde allí No te había visto Este no lo había visto Qué mal Corre ¿Cómo corre el tío? Corre Que el del hacha El del hacha es muy bestia Se ha ido, ¿no? Vale Casi me mata A ver, este es el ascensor Que me va A llevar Hasta el Stargazer Que está arriba Que lo vimos antes Que había un ascensor al lado Aquí está el vendedor Y ahora No sé por qué camino ir Voy a ir por este Este es más fácil Aquí estaba la mariposa Antes Ay, me ha visto Eso no es bueno Los gatos Bien Vale Aquí está el del hacha A ver si puedo hacer Que pique Sí Bien Sonido Sonido Todo Otro baúl Conversor de aislamiento que puedo sustituirle por este Y una tubería afilada, que puedo lanzarla contra los enemigos Claro, ahora están otra vez los perros aquí Este perro Los dos que están por aquí también Este lo puedo pillar de espalda Otra piedra lunar Y ya está, ahora sí que está toda esta zona Me he llevado, creo que me he llevado todo Aquí está el atajo Y aquí a la izquierda está el Ay, a ver si lo pillo Ah, no lo pillé Aquí está el ascensor No sé si subiera el ascensor Ahora sí puedo mejorar la espada Sí, sí Creo que merece la pena Tengo dos piedras lunares Así que puedo mejorar la espada Y de paso subir algún nivel Vale, al hotel Bueno, antes Tengo alguna piedra Y quiero vender Hoy tengo cuatro piedras lunares Cuatro A ver, vender, vender ¿Qué tenía que vender? Las piedras lunares Las piedras lunares solo valen 40 Este conversor ya no me sirve Tengo uno mejorado Las piedras lunares solo valen 40 Y son súper importantes No tiene sentido Mejorar arma Tengo cuatro Bueno, esta no Esta La porra esta no me interesa Pues el espadón Espadón más dos Ahora necesito cuatro piedras Para mejorarlo a más tres No Voy a quitarme de encima A ver Para que no me moleste Me voy a quitar de encima El espadón Este Y me quedo con el arma Que me interesa Podría llevar dos armas Podría llevar arma primaria Bueno, arma uno y arma dos Pero Influye en el peso Lo que tengas equipado Influye en el peso Y no me interesa Así que Prefiero tener Una sola arma Por ahora A ver Más vigor Más motricidad Y más técnica Vale Ahora Bajamos por el ascensor Otra vez Estará que estos dos aquí Pero bueno Ah, me han pillado bien Vale Y tengo la llave De esta puerta Este puente Es alucinante Está súper bien hecho A ver Creo que por aquí No ¿Dónde era? No Deja al otro lado Urga de las marionetas La gente odia Las marionetas Mira Han colgado una ahí Vale Tenemos al burro El burro loco Vale Parece difícil Al principio Pero no Hay un truco Hay que ponerse A su espalda siempre Y me sale Sale No me sale No me sale A ver Se supone que te pones A tu espalda Ahora Y lo pillas Esto lo repites Varias veces Y matas al burro Fácil Otra vez Otra vez Vale Ahora sí Me está saliendo Y ve Y ve No, pero no es un muñeco, eh Es humano, ya Por fin nos encontramos, hijo Este Yepeto Vale, vale, vale Nos ha dado otra piedra lunar Nos ha dado las llaves de aquí De la puerta que está en el fondo Así que con esa llave lunar Con esa piedra lunar que tengo Me quedaría una más, ¿no? Tengo cuantas, tres Bueno, y tengo Tengo la máscara de burro Ahí está Ya me la puedo poner Y el burro, ¿dónde está? No aparece, ¿no? ¿O es este? ¿Este es el burro? No lo sé Sí, creo que es este Vale, pues me he quedado con su máscara Pero no me gusta No me gusta nada Y esta, que parece vestido de marinero Tampoco me gusta Pero el vestido no está mal El traje que lleva no está mal Qué bien se ve el puente ¿Podemos hablar con él? Sí Sí podemos Ahí vemos ese tren Al fondo El tren que descarriló antes Vale, tenemos la llave de esta puerta Que nos da al ayuntamiento Y tenemos un stargazer aquí Que me puedo curar Ah, bueno, no miré al final Al final no miré Cuántas piedras lunares tenía ¿Dónde están? Tres Me falta una Ah, vale Una cosa que puedo hacer ahora Es ensamblar armas Y desensamblarlas Cada arma Tiene un Un mango Y una hoja Y puedo desensamblar cualquier arma Bueno, cualquiera Creo que cualquiera no Porque aquí Dice Se puede desmontar Me imagino que habrá armas Que no se pueden desmontar Pero bueno Puedes desmontarla En la hoja Y el mango Y puedes intercambiarlas Entre ellos O sea que todas las armas Que hemos visto ahora O las que yo tengo Las que puedo comprar Las puedo desarmar Y elegir la mejor hoja Con la mejor Con el mejor Mango que haya Con la empuñadura Y Bueno, la mejor Es que te vaya a ti Por ejemplo A mí Yo las he probado Y a mí me gusta La que tengo Esa que te dan Al principio del juego Por ahora Para mí es la mejor Así que no voy a desmontar Armas Ay, que no tengo Decía yo Es que no le da Claro que no le da Si no tiene energía Se le había terminado Vale Vale No te voy a desmontar Vale, este no sé Si tendrá algo que ver con el juego O solo está ahí de adorno Porque es que no es Ninguna marioneta, es como una especie de humano Que se ha convertido en planta ¿Tendrá esto que ver con el juego? ¿Con la historia? No lo sé Bueno, otro atajo Un pequeño atajo Porque solo te ahorra Ir de aquí Y dar la vuelta a esta esquina Para acabar por aquí Es lo único que te ahorra este atajo Pero bueno, algo es algo No estoy teniendo cuidado Porque es que me da igual Ahora mismo Porque voy a tener que volver Así que realmente da un poco igual ¡A laura! ¡A laura! ¡A laura! ¡A laura! otra otro cofre aquí amuleto de paciencia segundo amuleto ya tengo los dos huecos de amuleto instalados aumenta la velocidad de recuperación de la guante esto es muy importante vale y aquí espectro vale ahí está el segundo jefe y fijaos no sé si el anterior era un jefe del si tiene que ser un jefe pero bueno en este te da ayuda o sea yo puedo poner aquí un fragmento de estrella invocar a un espectro y que me ayude a derrotar al jefe voy a intentar hacerlo sin necesidad del espectro pero primero a ver este que no quiero que me no quiero estar aquí este sitio es muy estrecho vale fragmento de estrella este da fragmentos de estrella y lo han puesto justamente al lado de donde hay que usarlo por si se te acaban y aquí tenemos marioneta de bebé rota no hay supervivientes entonces le damos la marioneta a la mujer pues vamos a dárselo ya que no hemos encontrado el bebé le vamos a dar la marioneta bebé pero para eso hay que ir vale teletransportamos a la casa al interior de la casa no voy a bajar por el ascensor no me voy a bajar por el descenso me voy a bajar por el toque me va a bajar por el escenario Vale, la has encontrado Si he encontrado Te la das A que mi pequeña Es adorable Le podemos responder Que es una marioneta O que es preciosa Vamos a responderle Que es preciosa Vale Pues se cree Que es su hija Y ahí está Y nos ha dado Nos ha dado ¿Dónde está? Vale Esto lo podemos vender Este amuleto Un disco Un disco Que se puede encontrar En Krat Se puede usar En el gramófono Del hotel Que pena Que no tenga Otra piedra lunar Más 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 Ahora volvemos al hotel Ya que estoy aquí Ya que estoy aquí Vale Vale Voy a vender A ver ¿Dónde está? Vender Bueno Vender La rueda dentada Que tengo No la quiero Puedo vender También Muy bien Creía que tenía Algo A ver Ah no No, no No tengo nada Que vender Solo una rueda El gramófono ¿Dónde está? Aquí Aquí podemos poner Los discos Bueno No vaya a ser No lo voy a poner No vaya a ser Que Que la música Esta tenga Copyright Y luego me dé La lata YouTube A ver Mejorar el arma Necesito Necesito Una piedra lunar Más Vale Tengo Tres mil Seiscientas Vigor Me hace falta Y Es que el avance Te da legión Y la legión Es que no lo uso Es lo que gasta El brazo Técnica O motricidad Motricidad Pues volvamos Al ayuntamiento Vamos allá Vale Ahora El atajo Me sirve Me sirve solo Este trocito Pero bueno Lo que voy a hacer Es atajarlo todo O sea Voy a pasar De toda esta gente Vale Si me subo aquí Se dan la vuelta Y se van Este es como El sitio seguro Voy a intentar Matarlo Sin pedir ayuda Voy a intentar Voy a intentar Sin pedir ayuda El policía El policía que protege El ayuntamiento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A veces corre, a veces salta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 ese no Ese tercer golpe no Solo son dos ahí Vale, segunda fase del bicho Ahora con electricidad La columna, la puñetera columna ¡No, no, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y me pilló. No te puedes parar ni un instante. No saltes. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, no! Y encima esto. Esto es lo peor. ¡Hala! ¡Hala! ¿Sientes que iba mal? ¡Suscríbete! 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 Uy, casi, casi me pillé otra vez Horrible, esa me ha dado de lleno Esa me ha dado de lleno, ah, que rabia Por ese golpe me va a ganar Me voy a quedar muy cerca, ya verás Me voy a quedar cerca de vencerle 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 ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Eliminado! Tengo un núcleo. Vale. Esta es la entrada. Aquí puedo... Ahí está. Ahí puedo grabar. Un Stargazer activado. Me curo. Ahora sí. Y hasta aquí. Se supone, yo creo que en el juego, el policía tendrá la llave y podré seguir. Pero hasta aquí llega la demo. Aunque se puede hacer alguna cosa más. Podemos volver al hotel, como me han dicho. Me han dicho que vuelva al hotel. ¡No! Un saludo. 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 El ergo de héroe roto Que el mismo que me dio el anterior jefe Que me da 5000 de ergo Que se supone que tengo que guardarlo Pero bueno Lo voy a gastar ¿Puedo vender algo? No No se puede vender nada Me acabé de dar Un brazo nuevo Este brazo si es interesante Pesa un poquito más 6,5 y este 7,5 Pesa un poquito más Pero es mucho mejor Voy a probarlo Aquí tenemos unos No he hecho esto Pero aquí tenemos Unos muñecos de práctica Esto es lo que hace el brazo Ahí lo aturdes Puedes aturdirlo con el brazo Con un par de golpes Y después lo rematas Vale, ¿qué más? No sé si esta Me dice algo nuevo No puedo ampliar Modificar la empuñadura Tampoco Porque para modificar la empuñadura Hace falta Biela de motricidad Biela de técnica Biela de avance O biela del equilibrio La biela del equilibrio Es para restablecerlo todo Por si Quiere volver a A aplicarle las bielas Claro, pero es interesante La biela de motricidad Aumenta la motricidad Pero disminuye la técnica La de técnica Aumenta la técnica Pero disminuye la motricidad Y el avance Solo aumenta el avance Pero no disminuye nada más Ni la motricidad Ni la técnica Pues habrá que elegir Dependiendo del arma que quieras Tendrás que elegir una cosa u otra Vale, tengo 10.000 de Ergos Que me puedo Ahora voy Y podría aumentar Un poco la capacidad Un par de vigor Uno la motricidad ¿Qué más? La técnica Sí Sería interesante Aumentarla Y el avance No tanto Bueno, en este caso sí Porque el brazo que tengo Bueno, ya no puedo aumentar más Pero el brazo que tengo Sí me interesa Vale, me acaba de decir Que Gepetto está arriba Que hay Una sala abierta Que es esta Y que Gepetto Y que Gepetto está dentro Va, va, va Me cuenta la historia Vale, me está explicando Lo del órgano P Conseguir Conseguir cuarzo Para reunir fuerzas Esto es Más poderes Vale, aquí acaba la demo Aquí sí que acaba Aunque se puede A ver Podemos Activar el órgano Y Hay cuatro o cinco fases Es la que hay Tres fases Cuatro o cinco fases Y cada fase Tiene Prolongar oportunidad De aturdimiento Añadir ranura De fábula Esquivar en cadena Yo el esquivar No lo uso Es que el esquivar En este juego Es horroroso Así que yo prefiero Bloquear Antes que esquivar Y aquí En las ranuras vacías Podemos poner Por ejemplo Potenciar el ataque De aturdimiento De ataques cargados Potenciar ataque De ataque letal Potenciar el ataque De arte de fábula Aumentar la duración Del aturdimiento Potenciar recuperación De guardia Esto está bien Potenciar la recuperación De guardia Al atacar enemigo Esto me gusta Potenciar carga De células de pulso Este también me gusta Porque recarga La célula de pulso Más rápido Reducir daño Sin carga Reducir daño Al esquivar Cargar legión Esto es de habilidad Reduce el consumo De aguante De ataques cargados Esto también está bien Y esto es de objeto Potencia Efecto de cargador De legión Aumentar Ergo Por derrotar enemigos Aumentar el límite De consumibles Aumenta la cantidad De consumibles Que puedes tener Esto no está mal Tampoco Uf Es que Me lo llevaría Todo O casi todo Aumenta la velocidad De recuperación De la durabilidad Del arma 1 Voy a elegir Potencia Recuperación De guardia Que la guardia La utilizo mucho Y en la ranura 2 Esto es esquivar Que no lo uso Añadir ranuras De fábula No Yo creo que voy a Abrir Yo usaría este Supervivencia Ya he gastado uno Así que no puedo No puedo gastar Ninguno más De supervivencia En habilidad A ver Aumentar ergo Por derrotar enemigos Pues ya está Ya no se puede Hacer nada más La demo Queda aquí Una demo Super larga Hay juegos Mucho más cortos Que esto Y la demo Esta es gratis Me puedo tirar Y no se hace daño Vale Una manera Más rápida De bajar Y tengo Ahí tengo Una célula de pulsos Más Tengo 5 Podría volver atrás Y volver a enfrentarme A todos De nuevo Menos a los jefes A los mini jefes Y a los jefes Pero La demo Llega hasta aquí Así que Lo dejo Me encanta el juego Por eso he querido Hacer una demo Creo Sin nada Y no pasa nada Cuando salga el juego Lo jugaré Así que Hasta luego Llega hasta aquí